Bienvenidos y bienvenidos a a la fiesta del libro y la rosa. Yo soy Elvira Lisiaga. Y yo soy César Tejeda. A lo largo de esta jornada festiva aparecerán pistas en las cápsulas de Ciudades Invisibles. Si quieren enterarse de más detalles del rally, acudan a la página de fiestadelibroydelarosa.unan.mx Ciudades Invisibles, hay que decir, es el título de esta serie, de este programa, en el que grandes, maravillosos autores reflexionan sobre las ciudades que vivimos, pero que también imaginamos. ¿Cómo estás, César? Yo estoy muy bien, Elvira. ¿Tú cómo estás ahí con un muy bonito cielo a tus espaldas? Cuéntanos dónde andas. Estoy en la tarde madrileña, ya con horario de verano, entonces con la tarde bastante más extendida. ¿Tú cómo estás? ¿Dónde estás en México? Estoy aquí en un lugarcito en la Colonia Condesa. Es muy temprano y estoy aquí huyendo del sol. Podrías estar en la playa con esos bambús atrás. Sí, ¿verdad? No, pero estoy aquí en un espacio citadino como amerita la ocasión. Oye, y desde esta dualidad de ciudades vamos a hablar de Verónica Murguía y su relación con las ciudades también. Vamos a ver una cápsula en donde la vamos a ver a ella, pero tú nos vas a platicar un poco de tu encuentro personal con esta escritora. Fíjate que sí, me da muchísimo gusto presentar esta primera cápsula, bueno, esta, o sea, presentar por primera vez una cápsula que sea la de Verónica Murguía porque ella, tengo una, un gran cariño por ella. Ella fue mi maestra de literatura infantil y juvenil hace ya varios años, el año 2009. Y yo te quería contar a ti que, bueno, que ya que compartimos tantos intereses autobiográficos, tengo planeado escribir algún día, uno debería de hablar de qué tiene pensado escribir, pero lo voy a hacer de todas maneras, un ensayo personal en torno a mis maestros y a mis maestras favoritos, y yo creo que Verónica Murguía, que era no solo una persona que sabe muchísimo de literatura infantil y juvenil, sino que además tiene un gran carisma para comunicar sus conocimientos, formar parte de ese humilde ensayo. No, me encanta, es un gran ensayo. Seguramente a ella le encantará leerse ahí. Fíjate que a mí con, de Verónica, alguna vez la escuché decir que ella se siente, a propósito de las ciudades, más chilanga que mexicana y que incluso teme, o sea, se siente tan chilanga que teme estar ya inventariada como, como parte de la ciudad de México. Me gusta, me gusta esa ciudad interior, más este, más de ella que de todos, ¿no? Sí, sí, porque ella también comenta algo que, y ahorita que estamos hablando de las ciudades invisibles, me parece muy ad hoc, aunque sea en apariencia contradictorio, y es la posibilidad de que las ciudades, haya ciudades invisibles, pero que también haya ciudades que nos invisibilizan, como es precisamente la ciudad de México, ¿no? Si uno quiere pasar desapercibido, que puede ser una elección en determinada circunstancia. Creo que la ciudad de México y otras grandes urbes, no sé si Madrid también, pueden funcionar muy bien en ese sentido. ¿Tú qué opinas? Sin duda, Madrid puede ser una ciudad que te invisibilice, pero nunca, solo te invisibiliza porque siempre tienes esta relación íntima con la ciudad que no necesariamente estás compartiendo, no necesariamente es la de la masa. Siempre hay una intimidad por ahí personal, de conquista espiritual, creo yo, con las ciudades. Claro. Ahora que estás en Madrid, algo que quiero comentar sobre Verónica es que ella se siente mucho su capacidad, bueno, sus conocimientos históricos en la escritura, en sus novelas que no están siempre dirigidas a públicos juveniles, que suelen estar ambientadas en la Europa medieval, donde tiene muchos motivos y evocaciones de la cultura celta, de lugares sacros, y bueno, recomendarles su gran novela Lova, que ganó el premio de literatura juvenil Grandangular allí en el 2013. Vamos a ver esta cápsula con Verónica y regresamos. Antes que nada quisiera darle las gracias a la UNAM por invitarme a esta edición de la fiesta del libro de la rosa, sobre todo porque en esta ocasión vamos a celebrar un libro que yo amo, que es Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Como sabemos todos los lectores de Calvino, Las ciudades invisibles es un censo de ciudades con nombres de mujer que Marco Polo le cuenta al Gran Can, se las describe, describe los usos y costumbres, como diríamos en México, de sus habitantes y Calvino nos advierte que estas ciudades son ciudades felices que están dentro de las ciudades infelices y que se desvanecen, que vuelven, que desaparecen y se crean de una manera continua. Yo creo que en este momento de la historia todas las ciudades visibles están muy entristecidas porque todos estamos encerrados y los que no están encerrados corren peligro. Quiero decir con esto que aquellos que se apiñan en el transporte público para trabajar, para llevar comida de nuevo a sus familias, todos están en peligro de contraer esta enfermedad tan extraña, que algunos los rosa y los deja como si nada y otros los golpea y los derriba. Claro que en esta extraordinaria etapa de la vida humana, que es extraordinaria gracias a Dios, porque no creo que aguantáramos muchas de estas. Hemos sido testigos de cosas muy exaltantes, de imágenes muy hermosas que han tenido lugar en las ciudades y con esto me refiero a los animales que tomaron las ciudades, que regresaron a los lugares. Hemos visto rebaños de cabras en Gales, que desbordan la calle con una avalancha blanca y peluda, ciervos que corretean por un suburbio japonés y se asoman tímidamente como son los ciervos y parece que también los japoneses, a los supermercados, a los jardines de las casas, que se come una flor por aquí. Hemos visto cacatúas que abarrotan los balcones en una ciudad australiana. Hemos visto monos que se adueñan de una plaza en la India. Hemos visto todos un jabalí que parece un rey medieval recorriendo las calles en Barcelona. Esas imágenes son una especie de cifra, como una advertencia secreta, una advertencia que es clara y al mismo tiempo silenciosa. Los animales nos quieren decir, nosotros estábamos antes que ustedes. Nosotros, con suerte, estaremos después que ustedes. Podríamos vivir cerca, pero si te empeñas en matarnos, Adán, viviremos sin ti. Y esto yo me lo tomo muy a pecho. También hemos visto las imágenes de la enfermedad y de los cambios que la pandemia ha impuesto en nuestras vidas. No nos podemos abrazar, no podemos ver nuestras sonrisas, a duras penas las adivinamos en los ojos sobre la mascarilla. Y las ciudades han sido despojadas de lo que las hace más ciudades. Es decir, los ríos de humanidad que transcurren por sus calles. Yo creo que el no tener la sonrisa de los demás, o incluso el gesto en el ojo de los demás, nos priva del espejo más auténtico que tenemos, que es la cara de los otros. Estamos muy ensimismados. Ya estábamos desde antes, todo el mundo se tomaba millones de selfies, todo el mundo estaba encerrado en su casa, o viendo el teléfono. Esos cambios de gestualidad colectiva que dan las civilizaciones, la cultura, los cambios tecnológicos. Ahora, yo quiero decir que las ciudades que inventé son ciudades que yo desearía con todo el corazón que estuvieran en mi país. Esta ampliación cartográfica y muy modesta a los de Calvino incluyen nombres de hombres. Por ejemplo, en el atormentado estado de Michoacán, cerca del Santuario del Rosario, hay una ciudad inventada por mí que se llama Homero Gómez. Esta ciudad está oculta en la niebla y está amurallada por árboles y es visible sólo para aquellos que nunca le han levantado la mano a otro ser humano o a otro animal, ya que estamos en esas. Y es muy abundante en hoyameles. Cada persona se hace responsable de la vida de cinco árboles y los hoyameles están plantados en los patios, en los jardines, en los parques. En invierno, los hoyameles se llenan de mariposas monarca y son cuidados por la gente para resguardar los huevecillos de las mariposas hasta que estos huevos se convierten en imagos, es decir, en mariposas. Las crisálidas y las orugas son celosamente resguardadas para que lleguen a ser mariposas y vuelen a Canadá. La única estatua que hay en la plaza de esta ciudad no representa a ningún político o a ningún héroe nacional. Representa a Homero Gómez y nunca le faltan flores. En Homero Gómez las casas son de madera, son de sastrojes michoacanas, pero son las más preciosas. Y se ha permitido al bosque entrar en la ciudad. Es una muy pequeña ciudad, es un pueblo. El bosque a su vez se ha avanzado de tal forma en sus cercanías que en Homero Gómez las personas viven casi a la intemperie. Hay concurros muy sencillos para que las serpientes se vayan y no espanten a los niños o a los animales domésticos, pero no son muy usados pues a los niños les gusta jugar con todo tipo de animales y en Homero Gómez las serpientes, los alacranes, las avispas se abstienen de atacar. Quizás por esto hay pocos como en carne, por esta suerte de fraternidad que se ha establecido gracias a Homero Gómez entre las personas y los animales. Esto sucede desde su muerte. Esta ciudad se construyó debido a su muerte. Por eso no es raro que el viajero se encuentre con corros de muchachas con el pelo adornado con mariposas vivas que luego levantan el vuelo o que los niños duerman la siesta mientras los venados pasen cerca de ellos. En el mercado de Homero Gómez hay mujeres que llevan serpientes anudadas a la garganta como collares y los coyotes retozan con los perros sin alarmar a los gatos. Cuando hace calor los habitantes de Homero Gómez sacan las camas al bosque y cuando duermen sueñan que vuelan. Esta es para mí la idea del paraíso y gracias a personas como Homero Gómez se puede resguardar un poco nuestra cercanía con los animales. Desgraciadamente Homero Gómez ya no está entre nosotros porque en México las vidas de los ambientalistas nos respetan. La segunda ciudad invisible está construida alrededor de una populosa estación ferroviaria llamada Las Patronas en Amatlán de los Reyes en Veracruz. Se llama así Las Patronas por unas mujeres que sí existen que están en Veracruz ayudando a los migrantes que van sobre la bestia. La ciudad se levanta alrededor de esa estación porque según mi imaginación ya se construyó hay una estación ferroviaria y alrededor de Las Patronas se han ido levantando hostales, hospitales, bibliotecas, escuelas, guarderías y la misión de esta ciudad es ofrecer asilo a los hombres y mujeres que van sobre la bestia. No tienen que pagar nada, es más no tienen que pedir nada, solo tienen que estar y ya. La misión de la gente que está ahí es ayudarlos y por medio de esa ayuda hacer que este país nuestro, que es tan hermoso y tan cruel, recobre su honor. Porque el honor de México es tan gente como Las Patronas. Entonces los migrantes, aquellos que han sido mutilados por el tren o aquellos que vienen heridos por la guerra o que vienen amolados por la pobreza, porque la expulsión del propio hogar generalmente ocurre por la fuerza, son atendidos por esas gentes en Veracruz. Los mutilados se les ponen miembros ortopédicos que están hechos por las manos de artesanos mexicanos. Esa ciudad que está ahí puede recibir a la gente y la gente decidir si se quiere quedar o prefiere irse. Esa es decisión suya. Si quieren ir al norte, si quieren atravesar el desierto donde hay señales y donde hay cruces y donde hay peligros y también donde hay otras personas que quieren ayudar, esa es decisión de ellos. La tercera ciudad está aquí. Es invisible. Está escondida por el cansancio que nos hace bajar los ojos, por la cólera que nos obliga a apretar los dientes, por la basura, por los miedos, por el virus. Está en todas las ciudades del mundo, esparcida como las partículas luminosas de una estrella que se hubiera deshecho sobre nuestras cabezas. Está suspendida en el aire enrarecido, el aire contaminado por la desconfianza y la violencia. Esta ciudad invisible y feliz está en cada mirada amable, en cada moneda depositada en la mano del necesitado, en la sonrisa que se adivina en los ojos, en la verdad dicha, la capacidad de cambiar de rumbo frente a la necesidad ajena, en la risa de los niños, en la breve conversación entre los que iban a pasear a los perros o quienes hacen fila en la farmacia. Está incluso en el deseo imposible de abrazar a quienes nos necesitan y a quienes nosotros necesitamos. En el respeto que debemos tener por quienes trabajan por los demás. Está, como dice Calvino, ahí donde no es el infierno. Y como dice Calvino, a eso que no es infierno, hay que hacerle un espacio para que crezca y florezca. Esas son las tres ciudades que se me ocurrieron. Una, por supuesto, solo está tomada de Calvino, y las otras dos son un homenaje muy modesto a Homero Gómez y a las patronas que para mí representan algo precioso, algo, digamos, sagrado, pero lo digo de la manera más atea posible. Pero sagrado en el sentido de que representan la fraternidad o la defensa de los animales. Y pues con esto me quiero despedir y de nuevo darle las gracias a la MAM y a todo el equipo de difusión que fueron muy pacientes conmigo. Espero que estas ciudades no se les olviden, que las recuerden. ¿Qué les pareció el video de Verónica Murguía? Por favor, aprovechen las redes sociales para contarnos, por ejemplo, si ustedes tuvieran que imaginar una ciudad, ¿qué nombre le pondrían? ¿Por qué se llamaría así? ¿Cuáles serían las características de ese espacio? ¿Qué te pareció el video, Elvis? Muy bien. Ella, además, me da muchísima buena onda. Siento que es parte de esa legión de escritores de literatura infantil y juvenil que son mucho más divertidos que los que escriben para adultos. Así que fue bonito conocerla a través de este video. Y si todavía no la han leído, les queremos recomendar su novela El Fuego Verde. Es un libro muy fácil de conseguir. Está editado por SM. En esa novela, una joven se convierte en discípula de un gran narrador de historias que, además de contarle cuentos muy interesantes, pues le cuenta sobre el poder y los misterios de contar historias. Y recuerden que muchos de los libros de los autores de esta serie de programas de La Fiesta del Libro y la Rosa están a la venta en libros.unam.mx.